Hola chiquillos Hoy día estoy grabando un vlog porque vamos a ir a dar un paseo Vamos a ir a conocer una librería que se encuentra en La Haya Y que al parecer es una librería que tiene una colección en español Prío ambiente Como les decía Al parecer esta librería tiene una colección de libros en español, en francés, en inglés Es la librería Stansa Así que me van a acompañar en este vlog Ahora voy caminando para tomar la micro hacia la estación Y luego tomar el tren para La Haya Así que acompáñenme en este viaje Ya llegué, como pueden ver Me pasó algo muy divertido en el tren Les voy a dar la cara mejor Les decía que me pasó algo divertido en el tren y es que me quedé dormida Un caballero me tuvo que despertar Por suerte La Haya era la última estación a la que llegaba el tren Así que es bacán Pero ese siempre es mi temor cuando pienso en viajar sola El hecho de quedarme dormida en el tren o en el bus o en lo que sea Porque a mí me da mucho sueño el transporte Entonces, pero bueno, fue muy divertido Ya chiquillos, entonces ¿cuál es el plan? Vamos a ir primero en la American Bookstore Porque quiero pasar a mirar Y estoy muy cerquita de la American Bookstore Si vamos a pasar ahí Después vamos a caminar hacia la estanza Porque nos queda, digamos, la American Bookstore queda de camino Y después vamos a recorrer la ciudad Quizás comer algo Ver algo más Así que ese es un poco el plan Vamos ahora a la American Bookstore A ver qué novedades hay Novedades hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En medio de la ciudad, esto no está alejado, ustedes pueden ver que aquí hay un par como una especie de descanso, como de plaza. Y ellos viven aquí. Esta es su residencia, su modesta residencia. Pero me refiero a que en comparación con otras donde hay extrema seguridad y todo, esto es lo más sencillo. O sea, está en medio de la ciudad. Evidentemente debe estar súper bien vigilado. Y de hecho, me acabo de fijar de que está la bandera izada. Ahí se ve la banderita. Y al parecer eso significaría de que el rey está aquí. Y eso parece que es lo que significa. Así que esto está en medio de la ciudad, a un par de minutos del American Bookstore. En plena centro de La Haya. Y eso me encanta, lo encuentro muy genial, muy normal, como todo acá en el país. Así que para que ustedes conozcan también cómo es. Y un carrito de conitos porque hace un poco de calor. Está bochornado hoy día. Aquí. Bueno, es así. Y pasan autos por fuera y la gente. Así que lo más normal que hay. Y seguimos en el camino hacia el Estanza. Nos quedan un par de minutos por llegar. Pero está muy tranquilo. De hecho, creo que por aquí hay otra librería. Que es más cafetería que librería. Pero es una que les conté en mis posts de Instagram. Que tiene como 100 años. De hecho, creo que es esta. Podríamos pasar. Esquisto. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video